Indiferencia de las altas esperas, Francia Márquez y Verónica Alcocer ausentes en el Chocó. En medio de la tragedia que enluta el Chocó, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez y la primera dama Verónica Alcocer fueron señaladas por su aparente indiferencia hacia las comunidades afectadas. A pesar de su presunto compromiso declarado con los temas sociales, ambas figuras públicas brillan por su ausencia en una situación que demanda liderazgo y solidaridad. En el caso de la vicepresidenta Francia Márquez, conocida por su activismo en favor de la población afrodescendiente, su silencio ante los tres derrumbes que han dejado un saldo de 36 personas fallecidas en el Chocó ha generado críticas. Aunque expresó su preocupación por la gente de su raza, parece ser selectiva cuando se trata de los problemas que aquejan a su tierra natal. La ausencia de la vicepresidenta en la zona afectada ha dejado a muchos cuestionando la coherencia entre sus palabras y acciones. Por otro lado, Verónica Alcocer en su papel de primera dama fue objeto de críticas por sus millonarios gastos en supuestos deberes sociales en representación de la presidencia de la república. Sin embargo, ante la tragedia que vive el Chocó, la primera dama tampoco ha aparecido para brindar apoyo a las familias de las víctimas. Aunque ambas líderes femeninas comparten el gusto por el gasto, pareciera que sus prioridades se centran más en viajes que en atender las necesidades urgentes de las comunidades afectadas. Este contraste entre la retórica comprometida y la falta de acción ha generado malestar entre los ciudadanos colombianos quienes esperan un liderazgo más efectivo y comprometido con las verdaderas necesidades del país. La situación en el Chocó exige la presencia y el respaldo de las autoridades y la ausencia de marques y Alcocer solo profundiza la sensación de abandono en una región ya golpeada por la adversidad, la falta de respuesta inmediata es visible por parte de estas figuras públicas plantea preguntas sobre la verdadera prioridad del gobierno. Mientras las tragedias afectan a comunidades vulnerables, la sociedad colombiana observa con esteticismo como aquellos en posiciones de poder eligen gastar en sus propios intereses en lugar de invertir tiempo y recursos en las verdaderas urgencias del país. La indiferencia de Francia Márquez y Verónica Alcocer en este momento crítico deja un mensaje claro. Es hora de que los líderes asuman su responsabilidad y demuestren con acciones concretas su compromiso con el bienestar de todos los colombianos, independientemente de su origen o estatus social. La situación en el Checo exige liderazgo, empatía y una verdadera conexión con las necesidades del pueblo.